Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por Internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y espero que esta noche, este tiempo que vamos a compartir juntos sea de valor para todos. Bueno, ya saben, el tema que vamos a hablar del día de hoy es relación endoperio. Y como se ve en la imagen, pues es casi una sinfonía a la que se debe de realizar entre los diferentes partes de los especialistas que están realizando los tratamientos dentales. Si no hay una correcta comunicación entre las especialidades va a ser más complicado el diagnóstico y por supuesto el tratamiento. Y por supuesto que debemos de comenzar con la definición de qué es una lesión endoperio. Logrando una definición muy sencilla, la podemos definir como una lesión que surge cuando hay una lesión endodóntica que involucra al periodonto o viceversa. Nos relacionamos básicamente por las rutas de fistulización. Por ejemplo, cuando hay una lesión periapical que puede fistulizar por el surco o por el periósteo, como se ve en la imagen del lado derecho. Y esto, por ejemplo, por sí mismo podría ya traer una relación entre los dos tipos de patologías, ¿no? Por el simplemente hecho de una fistulización. Haciendo una muy breve revisión de la literatura de Deus en el 75, en un artículo clásico, revisa en 1140 dientes extraídos la prevalencia de los conductos accesorios o canales accesorios. Y por ejemplo, revisa que en el tercio cervical apenas la incidencia es de 1.6%, en el tercio medio 8.8% y conforme vamos más hacia el ápice, la incidencia de canales accesorios es mayor. Además, habrá que hacer una mención importante acerca del conducto caborradicular. Entonces, básicamente estamos fundamentando que, por supuesto, que hay una relación que va más allá del conducto, del lápice, del conducto principal, una relación entre el periodonto y la pulpa. Y de ahí podemos empezar a relacionar cómo desde una patología pulpar puede atravesar o comunicarse por medio de canales accesorios o el canal apical causando una periodontitis o desde una inflamación periodontal comunicarse a la pulpa por estos mismos canales y causar un problema pulpar, ¿no? Ya vemos las relaciones anatómicas que puede haber entre una y otra lesión. Probablemente la clasificación más clásica, y en mi opinión sigue siendo muy válida, es la del doctor Simon en el 72, donde él clasifica la lesión, lesiones endodónticas periodontales en 5. La primera es la lesión endodóntica primaria, la segunda es la lesión endodóntica primaria con involucramiento periodontal secundario, la tercera es la lesión periodontal primaria, la cuarta lesión periodontal primaria con involucramiento endodóntico secundario, y la última es la lesión combinada verdadera. Vamos a empezar a definir, hacer una breve descripción de cada una de ellas, y de allí iremos aterrizando a casos clínicos y a posibilidades de tratamiento. Básicamente en este juego, digamos, de encontrar el diagnóstico, y haciendo una metáfora, lo que tenemos que descubrir aquí sí es, y ver si es primero el huevo o la gallina, pues. Es decir, si primero el origen es la lesión endodóntica o la lesión periodontal, y que eso deriva en la lesión correspondiente al otro tipo, ¿no? Bueno, en la lesión endodóntica primaria, por supuesto que puede haber un aumento de volumen, y aquí para hacerlo sencillo, es el clásico caso donde, por ejemplo, vamos haciendo un sondeo periodontal, que aparece, por ejemplo, en el sondeo, 2 milímetros, 2 milímetros, 2, 2, 2, 2, de repente se va la sonda, 8 milímetros, 12 milímetros, y de inmediato 2, 2, 2, 2, 2, 2, alrededor de todo el diente. ¿Qué significa? Que muy seguramente metimos la sonda justamente por donde estaba fistulizando el problema endodóntico, pero a través del periodonto. Digamos que una característica indispensable, como dice aquí la definición, dice que pueda fistulizar por el ligamento periodontal. El simple hecho de la fístula que vaya por el ligamento periodontal y que se exprese a través del surco periodontal, ya la vuelve una lesión endodóntica primaria. Por supuesto que, como dice la definición, la pulpa está necrótica y por lo general poco cálculo y placa dentobacteriana. ¿Por qué? Porque obviamente el factor etiológico es meramente endodóntico, no periodontal. El tratamiento, obviamente, es solamente tratamiento de conductos y esa fístula, como cualquiera de las otras fístulas de un origen endodóntico, va a curar por sí misma, va a remitir en el momento que se eliminan los patógenos que están dentro de la pulpa. Bueno, la siguiente es la lesión endodóntica primaria con involucramiento periodontal secundario y, diga, es bien sencillo, porque si sucede cuando el problema endodóntico no se trata, puede afectarse el periodonto. Imagínense el panorama de la lesión endodóntica primaria donde solamente teníamos una fístula, no se hizo nada el paciente, al final está fistulizando, cuando los pacientes permanecen así, que no hay un dolor, porque al final tiene una salida de esa presión del exudado purulento. Bueno, el paciente decide dejarse así. El paciente puede sobrevivir con el mal sabor de boca, a veces con ese mal aliento. Mientras fistulice, el paciente no tiene urgencia, digamos. Ya, pues, no se trata la fístula. Sin embargo, de repente, pues, esa fístula cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, al momento de que sigue habiendo mayor cantidad de bacterias, que mayor necesidad de liberar ese exudado purulento, y puede que esa fístula se vaya ensanchando. Se ensancha tanto la fístula, que ya no es ese sondeo de 2, 2, 2, 2, 2, 8, 2, 2, 2, 2, sino de repente ya son 5, 8, 12, o 5, 8, 5, ¿no? Significa que la fístula se ensanchó, y ahora no solamente hay una salida de bacterias, sino también a través de esa fístula ensanchada también hay una entrada de bacterias, y ahora sí se establece como tal el involucramiento periodontal secundario. El tratamiento es tratamiento de conductos y tratamiento periodontal. Sin embargo, el pronóstico va a depender principalmente de la terapia periodontal. ¿Por qué? Porque todos ustedes que son endodoncistas o que hacen tratamiento de conductos tienden a tener un pronóstico bien establecido, pues, un pronóstico de su tratamiento bien predecible, bien alto, un 98%. Sin embargo, el pronóstico periodontal depende de más factores, ¿cierto? Entonces, bueno, a lo mejor un diente con movilidad grado 3 pueden hacer un maravilloso tratamiento de conductos, pero el pronóstico periodontal, pues, por supuesto que va a ser pobre, ¿no? Entonces se vuelve ocioso hacer un tratamiento de conductos en un diente que podría estar periodontalmente muy comprometido. Es por eso que básicamente el pronóstico depende, como dice el área positiva, de la terapia periodontal. ¿Cuál creen que sería el orden adecuado del tratamiento? Si primero el tratamiento de conductos o el tratamiento periodontal. Bueno, la respuesta sería que lo primero sea el tratamiento de conductos, porque, obvio, hay que tratar el origen de la infección. Si cometiéramos el error de hacer primero el tratamiento periodontal sin realizar antes un tratamiento de conductos, entonces puede que le estemos regalando una complicación al paciente porque con el tratamiento periodontal sellaríamos la fístula por medio de raspado y alisado radicular. Se podría formar un depitido largo de unión y de ahí, pues, por supuesto que se van a seguir acumulando las bacterias y de repente se va a lograr un motivo de urgencia que el paciente regresa con un absceso, pues, de nuevo ya puede que agudo, pues, que ahora sí ya sea un motivo de consulta. Entonces, el tratamiento siempre va de adentro hacia afuera, es decir, primero el tratamiento endodóntico y después el tratamiento periodontal. Muy bien. El tercero sería la lesión periodontal primaria y es básicamente un avance de una lesión periodontal por placa dentobacteriana a lo largo de la raíz, afectada hasta llegar muy cerca de lo que sería el lápice. La pulpa responde vital. El tratamiento, pues, básicamente es un tratamiento periodontal. Por supuesto que este paciente no requiere ningún tratamiento de conductos. Puede que, haciendo una crítica a la clasificación, justamente esta lesión periodontal primaria, pues, no aplicaría dentro de una lesión endoperio, ¿cierto? Pues, porque no hay afectación pulpar, ¿no? Entonces, al final hay cierta afectación periodontal, a excepción de esta. Pero, me parece que por el orden y por el entendimiento que Simon le quiso dar a la clasificación, le da una mención importante a esta lesión periodontal primaria. Ya, la cuarta es lesión periodontal primaria con involucramiento endodóntico secundario. Por supuesto que hablamos de una lesión de origen periodontal que va a progresar. Ahora sí puede esta infección entrar por los canales accesorios, laterales apicales, causando necrosis pulpar. Ahora, al final lo que tenemos, y vamos a ver más adelante, es que va a resultar en lesiones que no se distinguen de lesiones endodónticas primarias con involucramiento periodontal secundario. Ya, cuando hay un involucramiento endodóntico o periodontal secundario, es el arte, digamos, del diagnóstico, de saber si fue primero el huevo o la gallina, o sea, si fue primero endodóntico o primero periodontal. El tratamiento, por supuesto, será tratamiento de conductos y tratamiento periodontal. El pronóstico siempre va a depender más del tratamiento periodontal, porque, repito, el tratamiento de conductos tiende a ser siempre más predecible. Y, por supuesto, el orden primero siempre será tratamiento de conductos y después tratamiento periodontal. La última, que es la combinada verdadera, es donde realmente hay dos lesiones por separado, una lesión endodóntica, una lesión periodontal, cada una con dos factores citológicos que no dependen uno del otro y que un buen día, por el avance de una o de otra o de ambas al mismo tiempo, se acaban funcionando. Entonces, ahora sí, tenemos una lesión que se comunica una con otra, pero que cada quien tuvo su origen diferente, ¿cierto? En las otras lesiones, cada una tenía un origen por separado, un origen etiológico por separado que acabó involucrando a la otra, ¿cierto? Aquí no, aquí cada uno tiene su propio origen y simplemente se acaban fusionando. El tratamiento, básicamente el mismo, ¿no? Porque, obviamente, la pulpa no responde de vital, entonces el tratamiento sería tratamiento de conductos y tratamiento periodontal. Y lo mismo, el pronóstico depende principalmente de la terapia periodontal. Muy bien. Vamos a comenzar con los casos y, por ejemplo, vamos a empezar evaluando esta radiografía. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que una pérdida ósea, por lo menos en estos tres dientes, en este pequeño universo que nos muestra la radiografía generalizada, es una pérdida importante. Y si ponemos atención en este primer molar, por supuesto que esta lesión periodontal se podría extender hasta llegar al lápiz. Entonces, bueno, aquí tenemos una lesión endopelo. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Vamos a imaginar, le metemos la sonda periodontal, es el mismo caso, por supuesto que tenemos un sondeo profundo. Entonces, ¿qué fue primero? Un problema periodontal, un problema endodóntico. Algo que nos ayuda a tener luz con respecto a cada caso, es que, por ejemplo, cuando hay una lesión endodóntica primaria con un involucramiento periodontal secundario o viceversa, pero es un diente muy localizado, muy probablemente, un problema muy localizado, muy probablemente, sea un origen endodóntico, porque al final puede haber un daño estructural del diente, luego una caries, que al final termina expresándose por la encía, pero es un daño propio del diente, o sea, un daño pulpar. En este caso, tenemos una enfermedad periodontal generalizada, ¿cierto? Entonces, significa que, por supuesto, que hay un componente o que puede haber un componente periodontal periodontal en este caso. Siguiendo esta lectura a la información que les estoy dando, entonces, podríamos pensar que el origen es exclusivamente periodontal, que justamente aquí, como vemos en el curso, pues decidió las bacterias afectar más a esta raíz, a la mesio vestibular, y eso terminó afectando la pulpa. Muchos de ustedes dirán, ok, claro, puede tener un origen meramente periodontal, pero también podemos ver, pues, coronas bien desajustadas, ¿cierto? Restauraciones bien desajustadas que pudieron causar una microfiltración, afectar la pulpa y terminar en una lesión periapical que se fue extendiendo, que fistulizó a través del surco. Claro, también es muy válido. Si fuera así, entonces sería una lesión endodóntica primaria con involucramiento periodontal secundario. Se dan cuenta cómo, ya cuando hay una lesión combinada, a veces es difícil distinguir qué fue primero, si el huevo o la gallina, si fue endodóntico o periodontal primaria. Y yo me atrevería a decir, específicamente en este caso, que estamos ante una lesión combinada verdadera. Es decir, hay suficiente evidencia a que pudo haber tenido un problema endodóntico periapical justamente en esta raíz. Por supuesto que hay un problema periodontal, pero que estas lesiones se fusionaron y ahora tenemos una lesión endoperio combinada. ¿Cierto? Porque cada una tiene su factor etiológico. Si nos mudamos al último molar, bueno, aquí se ve una lesión periapical, bien circunscrita. Si bien aquí había un sondeo periodontal profundo, a la luz de 7 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros, no llegaba hasta la zona de lápice como sucede en su diente vecino. Entonces aquí puede que ni tan siquiera hablemos de ninguna lesión endoperio, sino que son un diagnóstico endodóntico por separado y un diagnóstico periodontal por separado. Sin embargo, si cualquiera de estas lesiones o ambas sigue aumentando, se van a fusionar y terminaríamos en un panorama muy similar al del primer molar. Es decir, una lesión combinada verdadera. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a seguir adelante con los otros tazos. Miren. Vamos a revisar el primer molar. Hay una lesión periapical, por supuesto. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, en el nivel de hueso, por lo general, se ve pues un buen nivel de la cresta ósea. A lo mejor tendrá un tantito de pérdida de hueso, no se ve la cortical de la cresta ósea, pero tampoco no es para cortarse las venas. ¿Cierto? O sea, será entonces un problema periodontal con alguna pérdida de inserción ligera o simplemente una gingivitis donde no hay una pérdida de inserción. Sin embargo, si vemos un problema periapical que podría estar pistolizándose a través de la encía y fíjense cómo tiene una restauración que pues muy seguramente está dentro de la cámara pulpar donde justamente no se realizó ningún tratamiento de conductos. Metemos una punta de buta percha a través de la fístula y esto es lo que vemos, ¿no? Hay una lesión periapical en ambas lesiones y fíjense por dónde o la pregunta es ¿por dónde creen ustedes que esté entrando la punta de buta percha? La verdad, les voy a hacer una confesión, muchos de esos casos vienen con un poco de trampa. Algunos son un poco capciosos para llevarnos a abrir nuestra mente acerca de las posibilidades del diagnóstico de la lesión endoperio o simplemente otras posibilidades de diagnóstico, ¿no? Haciendo una crítica muy simplona acerca de la radiografía y de cómo podríamos suponer que está entrando la furca, algunos de ustedes podrían pensar si no, pues justamente como se ve la pérdida de hueso muy probablemente la estén atravesando a través del surco, ¿cierto? Sí, le está fistulizando a través del surco, entonces justamente estamos ante una lesión endodóntica primaria. Si justamente hay una fístula claramente definida, sería una lesión endodóntica primaria, como es este caso, ¿no? Si esta lesión no se trata y esta fístula prevalece a lo largo del tiempo y en vez de que solamente salgan bacterias, también entran bacterias, si recuerdan bien, esta lesión podría progresar a una lesión endodóntica primaria con un involucramiento periodontal secundario, ¿no? ¿Sospechamos de otro tipo de diagnósticos? ¿De que sea una lesión periodontal primaria, que el problema sea principalmente periodontal y que eso haya terminado en un problema endodóntico? Por supuesto que no, ¿cierto? Porque bueno, al final tenemos claramente un diagnóstico de que hubo una afección en la pulpa con una falta de tratamiento de conductos y que si bien el paciente tiene cálculo y todo, no justifica, por lo menos por los dientes vecinos, que tenga realmente una bolsa profunda tan localizada justamente en este periente, ¿no? Si fuera un problema periodontal, como dijimos en el caso pasado, habría pérdida de hueso mucho más generalizada. Esto nos va dando luz acerca del diagnóstico, ¿cierto? Bueno, es el momento de la verdad. Vamos a ver justamente por dónde está fistulizando, por dónde metimos esta punta de butapercha para lograr la fistulografía. Y miren, pues sí, la verdad es que todo era una trampa, ¿cierto? Porque miren, justamente la punta de butapercha está entrando por la parte vestibular y no por el surco. En la radiografía, pues sí, pues una vista bidimensional pareciera, podríamos suponer que podría estar entrando dentro del surco, aunque se ve el ligamento periodontal intacto. Fíjense cómo la posición de la butapercha no es muy pegada a la raíz. Entonces, ¿esta es una lesión endodóntica primaria? ¿Es una lesión endoperio? La verdad es que no. Porque recuerden, para que sea una lesión endoperio, algo tiene que ver por medio del surco, ¿cierto? Y aquí, bueno, pues decidió fistulizar por lencia insertada, queratinizada, casi hacia donde está el fondo de saco, donde está el mucujingival. Y eso le hace un diagnóstico meramente endodóntico, que no tiene nada que ver con el problema periodontal, ¿cierto? Entonces, aquí vamos, digamos, discriminando o haciendo diagnósticos diferenciales. Bueno, estas radiografías son una belleza, porque, miren, se ve una zona radiolúcida alrededor de la raíz. Por supuesto que esta lesión, bueno, esta zona radiolúcida, disculpen, no está muy marcada hacia el ápice, sino está un poquito más lateralmente, ¿cierto? ¿Qué será? ¿Qué será? Si no tuviéramos un diagnóstico bien claro y viéramos solamente esto, bueno, pues pensaríamos que algo pasó en la pulpa, alguna restauración, algo que sucedió, y de una manera muy escueta y muy, como podríamos decirle, como acelerada, podríamos pensar que este paciente requiere un tratamiento de conductos. Pero seamos más minuciosos, pues, ¿no? ¿Por qué habría que estar esta zona radiolúcida no en el ápice, sino más lateral? Bueno, a lo mejor un diagnóstico diferencial podría ser un quiste periodontal lateral, ¿cierto? Cuando se activan estos restos epiteliales de malacés y de repente, pues, como es un origen del epitelio, del órgano del esmalte, bueno, pues pueden comenzar a formar un quiste, formar un epitelio. Sin embargo, estamos hablando de ligamento periodontal y fíjense cómo el ligamento periodontal se encuentra intacto, ¿cierto? Se ve el ligamento periodontal y el hueso. Algunos de ustedes ya tendrán la respuesta. Algunos no. Y bueno, la verdad es que este caso a mí se me hizo interesante compartirlo con ustedes porque justamente fue un alumno en pregrado que presenta la radiografía y dice, bueno, estamos listos para hacer el tratamiento de conductos. Bueno, habrá que hacer pruebas de vitalidad, ¿cierto? Por supuesto, sería como la mejor de las pruebas, ¿no? Para detectar el estado pulpar. Sin embargo, si nos quedamos desde el punto de vista de las radiografías, ¿qué otra opción podría ser? Bueno, vamos a ver la imagen panorámica para darnos más luz. Ahora lo podemos ver más claro, ¿cierto? Bueno, pues es justamente el agujero mentoniano. Que curiosamente, en vez de estar más hacia mesial entre las dos raíces, pues simplemente estaba más hacia distal. Por supuesto que la pulpa está vital y por supuesto que no es un caso para realizar un tratamiento de conductos, ni mucho menos dentro de una clasificación de las lesiones endoperio. Mire la imagen. Nada que ver, ¿no? Lo podemos ver aquí con el vecino. Nada que ver. Forma parte de la anatomía normal del paciente, aunque justamente pareciera que tiene una relación con el lápiz. Entonces, aquí como siempre, lo más valioso, lo más importante es el diagnóstico, ¿no? Ya sobre el diagnóstico, construimos un pronóstico y de ahí establecemos un plan de tratamiento. Bueno, revisando casos más severos, podemos revisar, por ejemplo, este molar. Fíjense cómo hay una pérdida de hueso, hay una lesión en furca, pareciera probablemente aquí también una lesión periapical con la raíz palatina. Perdón. Importante de inmediato revisar los dientes de sí, ¿no es cierto? Tenemos una buena altura de hueso. Significa que sí o sí es un problema localizado y estructural del diente, ¿no? Seguramente son cosas muy básicas para el auditorio que nos está escuchando hoy en día, pero que es importante revisar y recalcar de revisar cuál es el estado periodontal para darnos una luz acerca de si es algo periodontal o endodóntico, ¿no? En las radiografías clínicas, pues obviamente ya estos son fístulas que han durado durante mucho tiempo. El sondeo, imagínense, lo más profundo que se imagina, 10, 12 milímetros en varias zonas. Y bueno, por supuesto que es una pulpa necrótica. El grado de destrucción pues es bien severo. Ya hay poco, digamos, poca estructura de la cámara pulpar hacia la furca. Y bueno, estas son realmente lesiones muy crónicas. Y bueno, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico endoperio? Pues seguramente una lesión endodóntica primaria que fistulizó, no se trató, siguió fistulizando, fistulizando, se fue ensanchando la fístula hasta que se convierte en una bolsa periodontal. Entonces, el diagnóstico aquí sería una lesión endodóntica primaria con un involucramiento periodontal secundario. Donde, tristemente, pues el prognóstico es pobre y pues terminó en extracción de este diente. ¿Ok? Bueno, esta fue una breve revisión con algunos ejercicios de lo que es el diagnóstico de las lesiones endoperio. Me gustaría discutir con ustedes acerca de la amputación y la hemisección que si bien es un tratamiento digamos clásico, clásico me refiero porque hoy en día si tenemos un diente que esté con muy mala estructura a veces tendemos más a un procedimiento predecible como es un implante. Pero sí me gustaría hacer una revisión específicamente de este tema porque por supuesto es una opción viable para varios de nuestros casos. Muy bien, la amputación como tal y la hemisección se refieren cuando se corta una de las raíces. La amputación se refiere para molares superiores que tienen tres raíces, la hemisección para molares inferiores que tienen dos raíces, como dice la palabra hemisectar, cortar a la mitad, lo del diente se corta justamente a la mitad. Imagínense, un primer molar y de ahí tiene que derivar la hemisección en dos posibilidades. Uno, la extracción de una raíz u otro, la premolarización que es convertir cada una de las raíces en un premolar. Entonces, se convierte de un molar a dos premolares donde cada premolar tendría su raíz que antes conformaba el molar como tal. Vamos a ver algunos casos y bueno, aquí en este ejercicio que vamos a hacer son radiografías ordenadas por el tiempo. Esta es la primera radiografía fíjese pues con una lesión cariosa que terminó en un problema endodóntico. Hicieron el tratamiento de conductos bueno, si se fijan pues digamos por ponerlo entre comillas misteriosamente solamente tiene obturada la raíz distal. Esto son casos de pregrado de los alumnos cuando comienzan a hacer sus tratamientos de conductos y bueno, fue la historia de que estaban haciendo tratamientos de conductos en la raíz mesial y pues no dejaba de sangrar la pulpa. Digan, escuchen esto como si lo dijeran entre comillas, ¿cierto? Ya habían quitado la pulpa, seguía sangrando, sangrando, sangrando. Bueno, pues ¿qué había pasado? Pues una perforación en ambos conductos que había terminado, que terminó en una comunicación con el ligamento periodontal. Al final, esta es una radiografía más torturada. Fíjense aquí como de inmediato ya se ve un poco ensanchado el conducto pues justamente de lo lastimado que estaba por la perforación. Entonces, bueno, al tener un daño estructural en esta raíz que no permite cortar el diente la mitad y premolarizar, pues aquí lo conveniente es cortar el diente, hacer la extracción de una de las raíces y dejar la raíz distal. ¿no? En general, ustedes, los que nos escuchan que hacen prótesis saben que prótesicamente tenemos la gran ventaja de dejar la raíz distal porque es la raíz más recta donde fácilmente puede, por ejemplo, con lo que está ahora. En estas raíces la raíz mesial que está es más que la restauración de la postura. Entonces, la ambulación como tal y miren, justamente aquí en esta imagen pues se ven las grandes perforaciones que sucedieron durante el tratamiento de conductos. También aquí en esta imagen ya sin que aprovecha la radio la luz, digamos, que atraviesa la raíz. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Si recordamos la anatomía de las raíces, tanto la raíz mesial como la distal tienen esta concavidad, ¿no? Se encuentra en la raíz mesial en un 100% de los casos, en la raíz distal en un 99% de los casos, o una profundidad de 0.7 milímetros en la mesial y en la distal esta concavidad de 0.5 milímetros, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, en las manos que apenas están desarrollándose de estos colegas en pregrado, pues sí, tristemente algo sucedió durante la instrumentación. Nuestros amigos endodontistas nos podrán dar luz acerca de qué pudo haber ocurrido, pero el punto es que, pues, digamos, se recargaron más hacia la parte interna de las raíces y eso terminó en este tipo de perforación. En general, el procedimiento de mi sección es bien sencillo, ¿no? A veces sí conviene levantar un poco el colgajo para tener la certeza de dónde está la furca y trazar, digamos, el corte con una fresa, pues, una defisura, una 701 delgadita, el corte bien certero y hacer la extracción, por lo general, no tiende a ser un procedimiento complejo, ¿no? Vamos a revisar este caso, también están puestas en orden cronológico, la primera, la segunda y acá abajo la tercera y miren qué maravilla de caso. Está el primer molar, tiene un tratamiento de conductos, pues, sí, deficiente y, bueno, tan deficiente es que, bueno, justamente desarrolló una lesión periapical en la raíz mesial. El endodoncista realiza el retratamiento, pues, obviamente, los conductos se ven más anchos, justamente por el retratamiento. Bueno, y, se revelita el caso y vamos a suponer que esto fue seis meses después esta radiografía, nada más que este caso hace, yo creo, como 10 años, así que no recuerdo bien las fechas, pero fíjense cómo esta lesión periapical, pues, ya disminuyó justamente por el éxito del retratamiento, no teníamos una lesión periapical, lesión triapical, aquí, pues, ya se ve prácticamente formándose hueso y en una clara disminución, pero ahora ocurre a nivel de la furca una nueva lesión, ¿cierto? ¿Qué hay de diferencia entre la radiografía del retratamiento y esta radiografía? Bueno, pues, que ahora tenemos un poste, ¿cierto? Yo me atrevería a decir, siguiendo la radiografía, que fíjense cómo la parte más ancha de este defecto va hacia la raíz distal, ¿cierto? Bueno, suponemos que aquí pudo haber ocurrido una perforación, sin embargo, el rehabilitador nunca reportó durante la conformación del conducto, digamos, con las fresas, con el piso rímer, la fresa que haya utilizado para conformar el conducto, que haya existido una perforación, lo que sí pudo haber ocurrido es que haya quedado una pared dentinaria muy delgada y cuando el diente entró como tal, el molar entró como tal en oclusión, pues, se terminó habiendo un crack haciendo una fisura, colándose una bacteria y desarrollando como tal esta lesión en furca. ¿Qué es lo que hicimos? Pues sí, una hemisfección y retirar la raíz distal, con las consecuencias y dificultades que tendrá rehabilitar la raíz mesial, ¿cierto? Miren, esta es el resto, bueno, la raíz distal que hicimos la extracción de estos postes que, bueno, que es un show poderlos quitar que al final termina con un cementerio de fresas ahí de todo el tiempo de fresas que estuvo utilizando para cortar el poste y, bueno, aquí ya muy obvio la perforación que se desarrolló seguramente con el tiempo y que causó la acumulación de, bueno, digamos, el nicho perfecto para que se desarrollara la lesión y, bueno, revisamos, se acuerdan del tema de las concavidades pues sí, por supuesto que justamente en esta parte está más delgada la dentina y son cosas, accidentes que pueden ocurrir durante el tratamiento de conductos y más en esos dientes que tienen retratamiento que ahora tienen que preparar un poste y, bueno, que habrá que tener precaución. Vamos al último caso, este es un caso de amputación, recuerden que la amputación como tal se realiza para amulares superiores que tienen tres raíces, aquí no se puede hacer una hemisección pues porque tenemos la raíz palatina que está justamente a la mitad, ¿cierto? Por eso se utiliza el término de amputación. Bueno, la historia de este molar es, le hicieron tratamiento de conductos, nuestros amigos endodoncistas podrán criticar muy justificadamente bueno, que no es el tratamiento de conductos ideal que está sobre obturado, sin embargo es estable. El problema está en la raíz mesial, donde, pues sí, hubo un instrumento fracturado y lo que nos cuenta el operador cuando se trató de quitar el instrumento fracturado, la deina fracturada, ocurrió una perforación, ¿no? Es un caso complicado, ¿no? Yéndonos a un contexto más amplio, pues imagínense, ¿no? Este diente ya está preparado, es pilar posterior para un puente. Entonces, estamos ante un dilema, ¿cierto? Porque esto al final, haya pasado lo que haya pasado, pues como equipo de trabajo, pues hubo un fracaso, ¿no? Entonces, al final, si decidimos la extracción de este diente, pues ya estamos condenando al paciente para que utilice un removible, imagínense, el salto que hay entre una prótesis fija a un removible y o a colocación de implantes, ¿no? Con su consecuencia aquí de que puede que tengamos que trabajar en el seno maxilar y pues que aquí también habrá que colocar otro implante y obviamente los costos son más elevados, entonces, claro, son de esos casos donde se complica y cuando evaluamos el contexto, pues son decisiones difíciles, ¿no? Bueno, entonces en este caso decidimos como equipo de trabajo tratar de mantener este molar haciendo una amputación de la raíz mesial. Y aquí es importante entrar en otra discusión, pues, ¿no? Porque al final, ¿cuál creen ustedes que sea la raíz más importante en un molar? por lo general, la que más nos creemos que es más grande es la palatina, ¿no? La que más resalta en la radiografía. Sin embargo, la raíz que tiene mayor área de superficie justamente es la raíz mesio-vestibular. Si bien no es tan larga como la raíz palatina, sí es una raíz muy ancha y tiene también su propia concavidad. Entonces, realmente es la que más soporte le da como tal a un molar. Por ejemplo, aquellos casos donde tenemos que hacer la extracción de la raíz la disto-vestibular, en el fondo no es tan importante porque es la que menos soporte le da al molar. Pero cuando tenemos que quitar, como es en este caso, tristemente, la raíz mesial o la raíz palatina, ahí es donde realmente le pensamos si vale la pena hacer estos procedimientos o no. Sin embargo, aquí decidimos hacer la amputación a pesar del pronóstico. Pues, ¿no? Por supuesto, platicarlo con el paciente y quede bien claro cuáles son las opciones de lo que podría ocurrir a futuro. Vamos a ver la imagen superior. Entonces, visualicen que vamos a eliminar esta porción de la corona. Vamos a justamente cortar aquí la corona y quitar este pedazo de raíz. Y va a quedar un espacio vacío, ¿cierto? Un alveolo como tal. Sabiendo el pobre pronóstico de estos dientes, también es importante ver una visión a futuro, ¿cierto? Es decir, bueno, si el pronóstico es pobre, puede que tengamos que terminar en la colocación de un implante. Pero si yo hago la extracción y no hago una preservación de ese alveolo, seguramente estoy cavando mi propia tumba, como dicen, siendo medios dramáticos, ¿cierto? Entonces, aquí lo que habría que hacer es hacer la extracción del diente, colocar algún injerto de hueso para preservar el hueso y si en un futuro tenemos que colocar algún implante, será muy fácil de colocar ese implante porque justamente desde antes estamos preservando ese hueso para que sea fácil la colocación del implante. Aquí es el diseño de la incisión, la hacemos mucho más amecial con la idea de hacer un colgajo posicionado lateral, es decir, hacer extracción de aquí y suturar este segmento de encía hacia distal para cubrir y lograr un cierre borde a borde porque eso promueve digamos que no se imagine el epitelio dentro del alveolo y eso es mucho más predecible a la regeneración vamos, ¿no? Entonces levantamos el colgajo hacemos la, bueno, cortamos la corona como tal, aquí está el colgajo levantado, perdón, aquí está ahí expuesta la raíz que vamos a extraer, se hace la extracción como tal y aquí fíjense cómo estamos posicionando lateralmente el colgajo. Aquí me faltó darles una mención importante, un tip, aquí no se alcanza a ver porque me faltó aquí succionar mejor para tomar la foto pero la decisión viene aquí vertical y de ahí regresa, ¿no? Esto se llama cutback o es un corte reverso porque esto facilita el desplazamiento de este colgajo lateralmente hacia distal. Si no hacemos este corte entonces se va a dificultar el posicionamiento lateral del colgajo y va a ser muy traccionado tendríamos que cortar más periósteo o liberar más periósteo para la movilidad y con ese simple corte se hace muy sencillo el posicionamiento lateral. Entonces, si no la extracción checamos que en efecto podemos suturar esto distalmente y colocamos un injerto de hueso. Aquí, idealmente, es colocar, obvio, un injerto de hueso reabsorbible pero idealmente colocar uno de lenta reabsorción. En aquel entonces, esto fue hace como 8 años, utilizamos un injerto que se llama PepGen que además tenía unos péptidos que promovían la formación de huesos. Ese injerto creo que ya no existe en el mercado pero el punto es colocar algún injerto de lenta reabsorción. ¿Por qué? Porque esperemos que este molar todavía le aguante para soportar como pilar el puente pero si colocamos uno de reabsorción rápida entonces va a ser más fácil de que se colapse ese hueso y después no encontramos hueso. Suturamos fíjense cómo está desplazado lateralmente que cicatriza por segunda intención pero cicatriza rápidamente no hay que colocar apósito ni nada entonces el resto radicular extraído le tomamos una radiografía se ve con claridad pues el instrumento fracturado y aquí se ve la parte de la perforación la cicatrización a la semana como de inmediato ya está granulando en esta parte a las dos semanas y bueno es bien clásico aquí está la radiografía de seguimiento esto que se ve aquí como una nube es la imagen que dan los injertos óseos dentro del alveolo ya con el tiempo se irá reabsorbiendo poco a poco este injerto y transformándose en hueso propio del paciente aunque igual está bien documentado que es parte de este injerto nunca se llega a reabsorber pero nos mantiene el espacio y al final este hueso en un futuro será de buena calidad si la paciente llega a se requerir un implante entonces es bien importante ahí tener como esa visión a largo plazo ¿qué es lo que dice la literatura con respecto al éxito de estas terapias de resección ridicular? este estudio me gusta mucho es más o menos reciente del 2009 y probablemente lo más importante que es un estudio retrospectivo a largo plazo ¿cierto? 10 años retrospectivo ¿no? con un tamaño de la muestra digamos significativo vamos a ver dice ¿cuáles son los factores que influencian en el éxito de la terapia de resección radicular en molares? un estudio retrospectivo a 10 años miren vamos a revisar solamente un par de tablas en esta tabla revisan las razones de fracaso de la resección radicular de acuerdo al lugar de a qué tipo de molar ¿no? entonces por ejemplo ponen fueron 140 casos del primer molar maxilar 46 casos del segundo molar maxilar vamos a comenzar primero con los maxilares ¿no? el porcentaje de fracaso fue del 28% en el segundo molar y de un 25% en el primer molar y la mayor cantidad de fracasos fue vamos a ver fue periodontalmente en ambos casos ¿cierto? ¿por qué creen que ha sido periodontal? bueno también evolam porque los fracaso hay fracturas un todo sí y otros bueno periodontalmente por lo complicado eso tiene esta zona que involucra la corona ¿cierto? porque en fin como hay partes del estudio pues cuál fue si recibió o no mantenimiento estos pacientes es general pero bueno pareciera que el reto de los maxilares de los molares maxilares es justamente el problema de la sespa de higiene ahora vamos a revisar los molares molares el segundo molar fueron 118 casos y el segundo molar fue 6% del segundo molar y la mayor cantidad de fracasos bueno también fue periodontal pero aquí aumenta más el punto de la fractura hubo una gran cantidad de fracasos por el punto bueno justamente al carecer de una raíz no soporten tanto a los cargas a la fractura el promedio de las parientes con maxilares de fracasos fue del 29% 70% estas son las razones de fracasos de acuerdo a la razón de por qué hubo que hacer la resección por ejemplo hubo que hacer resecciones por un problema periodontal fractura del diente por un problema endodóntico por caries los que tuvieron mayor fracaso fue por un problema endodóntico ahí de nuevo habrá que revisar el contexto si tuvieron tratamiento retratamiento que fue lo que sucedió seguidos hacia abajo de esos dientes que se fracturaban que tuvieron fractura bueno a lo mejor tenían antecedentes de fisura en la raíz remanente o no se pudo tratar oclusalmente adecuadamente al paciente y por eso tuvieron este porcentaje de fracaso por supuesto que repetimos el porcentaje de fracaso en general es del 29.8% entonces si tuviéramos que hacer casos de emisección o de amputación radicular hoy en día a nuestros pacientes es importante mencionarles que a largo plazo tendremos un porcentaje de éxito de un 70% un 70% estamos orgullosos de ello no por supuesto que buscamos siempre tener porcentajes de éxito más altos pero tampoco es terriblemente bajo entonces sigue siendo una opción viable poder realizar amputaciones o emisecciones en los pacientes por supuesto que bueno si lo comparamos con implantes los implantes tienen mayor porcentaje de éxito pero no nos pongamos implanto maníaco ¿cierto? por supuesto que habrá casos que en cierto contexto lo ideal sería hacer una amputación o una emisección y estamos haciendo bien si el porcentaje de éxito de la amputación y emisección fuera un 60 un 50% que es casi como un volado bueno a lo mejor muchos decidiríamos colocarnos un implante pero con un porcentaje de éxito de un 70% no nos tendríamos que descartar completamente de nuestra consulta ¿cierto? claro puede que lo más importante sea darle mantenimiento a estos casos muy bien pues por hoy es todo les agradezco infinitamente su atención fue relativamente breve esta plática pero espero que haya sido de provecho para todos les ruego si tienen un chance visiten nuestra página de internet y si son infinitamente amables pues regalarnos un like en nuestra página de facebook que es Implantoperio bueno vamos a revisar si hubiera alguna pregunta estoy para servirles un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.